Hola chicos, por este resultado ya lo sabréis, un 10 a 20 No estoy orgulloso del resultado y tampoco de la conexión que ha habido este fin de semana Debe ser que todo el mundo o la gente a lo mejor han regalado el FIFA 20 y los servidores han empezado a ir mal Yo empecé a jugar los 15 partidos el viernes Y otros 15 el sábado O sea, pero este resultado, tengo que decir, es por la conexión tío Pues no me deje, correa Correa, ojo, a los datos, correa Mira, es que tarda incluso la mano Con 89 de ritmo, no corra O sea, por una conexión de mierda un jugador Que se desmarca con 4 de pierna mala y 4 filigrana No correa y tenga la misma agilidad O sea Flipan de Eh, los fan Más de lo mismo, 97 de ritmo Y 82 de tiro Que no tenga la misma Eh, tal Y luego Pues que tenga la, eh Una efectividad Es que ha habido partidos que ni corrían Mis jugadores no corrían Con 80 de ritmo Correa más, por ejemplo, Busquets O Correa más, Hasemiro O sea, que Lozano con 97 Corriendo contra Conde Y Correa más Jonde Porque ¿Cuándo tiene Conde? 82 O sea Y hice mala conexión Iba de pena O sea El viernes iba de pena la conexión Tom lo decía Eh A lo mejor Tengo que empezar a jugar Los sábados y domingos 15 y 15 Y Tal Porque los viernes Eh La conexión va como en el culo O empezar a jugar A las 7 de la tarde O No sé Pero va la conexión como en el culo También es que no tengo Buen equipo Y tampoco es que tenga Suficientes monedas Para Comprarme un mendí Que Uno que tiene Medio 83 Eh Valga como 60.000 monedas ¿Entendés? Tampoco es que pongan SBCs Eh Con Por ejemplo Un lateral izquierdo Que Que corra Y que lo puedas poner Eh Que te pida 83 84 O no Te piden 200K No sé Ya Se les pira la minza Me empezaba a estresar Eh Puse otra plantilla Y me fabrique Y ahora la he borrado Empecé a cambiar la formación Ficha a Griezmann Por Cross Griezmann Hacía ni una mierda Y He vuelto a poner a Cross Que no hacía nada Tío O sea La conexión de mierda Que había Mis jugadores No hacía nada O sea Un jugador Que tiene que defender Y va a defender No mete la pierna Y va un Rodrigo O un Gabri Jesús Con 84 de ritmo O tal Eh Que Que no le mete la pierna Que se recorra Al medio campo El solo La conexión Era de mierda O sea El penúltimo partido 83 de Pini Y le dicen Sin querer a jugar Es que Flipante Y luego Empezaba ganando 3-0 Eh Y luego tal Es que va Abandona Mi primera Abandona Mira Aquí Espérate Espérate Voy a poner aquí El directo El directo El directo El directo Aquí Aquí Va a atar Aquí Iba yo Flying Yo Ostras Me meto 3 goles Espérate Que voy a ir Adelantando Aquí Aquí Me he presionado A él Aquí Yo iba Flying Digo Ostras Mete Correa Tío Mete Vieri Le mete Un golazo Mis jugadores Mis jugadores Empiezan más bien Jugar bien 1-0 2-0 Aquí El jugador Comete un fail Y luego de repente Me mete 4 goles Así de repente Sin más O sea Me quedaba Flipando Y Y luego aquí Me he metido En 15 minutos 3 goles Casi En todo el transcurso Del partido Me pareció Flipando Ya La correa La velocidad Que tiene Los tiros Flipando Hay gente Que piensa Que Que el FUTCHAMPIONS Bueno Con ese Equipo La conexión Iba como El culo Tío Que De una Franja A otra Después De meter Los 3 goles Empezaron A jugar De pena No Defendían Tiraban Tal Cuando Un Jugador Tiene Mala Conexión O Los jugadores Tienen Mala Conexión Falla Todos Los tiros Y No Corren Los jugadores ¿Entiendes? ¿Qué es lo que Estaba pasando Aquí? O sea Y dicen Que están Los servidores Es madrid Yo estoy madrid Y no lo noto Y lo han dicho Muchos youtubers Que La conexión Iba pastosa A 20 O 30 De pi Con mínimo Era Injugable Jugarte Pero en fin Este juego Cada día No sorprende Más Entonces El juego Recogeré Mi jugador Rojo Volveré Intentarlo Y Me centraré En los Icon Shops Y A ver si Tenemos Más suerte Pero bueno Es que el año Pasaba Lo mismo Que Cuando Llegaban Las navidades Todo el mundo Tenía Juego Se petaba Los servidores Semanalmente Era Injugable Jugar No sé O sea Es que también He jugado Con equipos Que Tenían Una mierda Equipos Y tenían Más Efectividad Cada Más Tuviera Más Efectividad No sé Increíble Que a veces Jurtua Se hacía Parado En el cielo Hacía Una mierda No entiendo Pero bueno Yo seguiré Intentando Superar Las 11 Victorias Y tal Así que chicos Nos vemos Adiós